¡Hola! Bienvenidas. Hoy les traigo otro video, pero ahora muy diferente a lo que es los maquillajes. Hoy les traigo el tag de Probando Cosas Asiáticas. Y les presento a mi esposo, por si no lo conocen. Ya saben que había hecho él un video de narrando... mi esposo narra mi tutorial de maquillaje. Aquí abajito en mi caja de información les voy a dejar el link, por si aún no han visto ese video, para que pasen a verlo. Y pues sí, hoy lo quise invitar para que hiciera este video conmigo, ya que muchos de ustedes me estaban diciendo que hiciera más videos con él. Fuimos a una tienda asiática y compramos varias cositas así como que media raras. Son como... Son como snacks. Sí, sería como botanas. Ajá, porque yo soy muy delicada para la comida y también él, pero a mí lo que son los olores y eso no me agradan bastante. Pero sí, compramos varias cositas aquí y vamos a irles enseñando a ustedes. No quisimos hacerlo con los ojos vendados ni nada de eso, porque tal vez este vaya a ser otro video que queramos hacer más adelante. Pero pues aquí les traemos nuestro primer tag juntos. Espero que a todos ustedes les encante. Si quieres ver qué es lo que nosotros compramos para probar sus cosas asiáticas, te invitamos a que te quedes ahí y sigas viendo. Bueno, vamos a comenzar con... ¿Con cuál vamos a comenzar? Con esto. Ok. Esta es una bolsita de sabritas de camarón. Sí, es un papa de camarón. Sí, es papa, ¿verdad? Sí. Bueno, a mí no me gusta mucho decir camarón en cosas secas ni nada de eso. No, estaba mirando a ver si... Sí, yo le puedo tomar. Él las cogió estas, así que... ¿Estás listo? Ay, está bien dura. No manches. Ellos sí lo sellan bien. Está bien dura. Oh, my God. ¡Qué frío! Servilletas por si queremos regresar a la comida o pasa un accidente. Sí. Nos vamos a comer al mismo tiempo. Hasta Luis Antonio lo va a intentar. Una, dos, tres. 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 No sabe a... No sabe mal, pero el olor es horrible. ¿Te gustó? No me gustó, pero no se me hizo como... A mí me sí me gustó. A este sí le gustó. La comió todo. Pero estos sí huelen... Huele mucho. Pero el olor sí está muy fuerte. Ok, él ya escogió las papitas. Ahora yo voy a escoger... Son como unos rollitos de elote, pero así como seco. Bueno, vamos a probar a ver qué onda. Está súper grande el paquete y solamente costó $1.99. Es muy económica su comida. Sí. ¿Verdad? Ajá. Esto pienso que no va a estar muy feo. Va a saber a puro elote. Está como raro la consistencia. ¿Verdad que sí? Como que tiene poquito polvito. Miren, es así un rollito. Así. Una, dos, tres. Este está bueno. Sabe como a dulce. Está muy dulce. Ajá. Está bueno. Está bueno. Sabe como a... Como la caja amarilla de cereal. La Pops. Pops. Algo así que se llama. Ya, este no está mal. Este sí está bueno. Casi ya está. Me los voy a comer, yo creo. Eso sí pasa. Nomás que sí están un poquito dulces. Ya, pero sí tienen como mucha azúcar. Pero sí está bueno. Pero esto sí. Un like. Esto yo. Ahora vamos a probar esta sopa. Es como de camarón. Con no sé qué más. Pero le dije que no la hiciera en la olla porque... La neta, si no huele bonito se va a quedar todo el pincho olor en la casa. Y para que se salga el olor de comida asiática está muy difícil. ¿No la vamos a comer cruda? Sí. Es cruda. Yo nunca me he comido algo crudo. Este sí no huele a nada, pero lo que trae allá es polvo. ¿Qué es esto? Es para chale. Se está de como un polvito. Ay. Esto está pegado. ¿Qué? No, pero es... Ah, no. Ese es el seasoning. Oh, ese es el... Este es el... Bueno, él quiere hacerlo así que porque dijo que si la casa se olía feo, se iba a quedar todo el olor aquí en cerrar la casa. No le gusta que la casa huele mal. ¿Pero no la abrimos? No, pero nomás ponlo aquí. Yo siento que esto... Bueno, ese es el camarón. Pero esto siento que es el hongo. Y esto no sé qué sea. Esto tampoco sé qué sea. Limón y chile. Es que supuestamente también se come así. Yo sí me la comía antes como si fuera papitas. Oh. Con todo chiquillo. Le está echando... Es como sazonador y luego del otro lado trae chili powder. So. Pruébalo tú primero. Ay, güey, está picoso. Pero no pinta. O sea, lo que es el chile y lo que le echas es no pinta. O sea, sigue del mismo color. Miren. Voy a agarrar un poquito. No, no, no. Yo agarré más y ya todo lo que yo agarré. Ok, así. No, yo agarré más. Agarra más. Mira. Tramposa. Ya no va a ser videos contigo. ¿No? Está buena. Hace cuenta que estás comiendo un caldo de camarón. No. ¿Buh? ¿Buh? No, no me gusta. ¿Buh? La vasita. Esa egg cracker, dice. ¿Son de huevo? De huevo. Huevo con crema, dice. Ah, bueno. Estos güeyes empacan bien sus cosas. Cierran bien bien las bolsas. ¿Pero que es galleta o qué es? Sí. Es una galleta. Una, dos, tres. ¿Están rellenas de algo? Tú cómetela. No manches. Mira. La mordida que yo le doy. Mira la mordida que le da a ella. Perdón. No, vamos a otra vez. Esa es trampa. No, no. Bien. ¿A mí? Sí. No es que así no le da sabor a las cosas. Estas están dos, tres. Son como, ¿saben cómo saben? Como las galletas de animalito. Las naturales, las que no tienen nada. Así saben. Sí, así saben las de animalito. Estas no están mal tampoco. No tienen como un sabor así, pero la consistencia se siente bien rara en la boca. Sí, pues sí. Se siente como si trajeras un puño de cal, así en la boca. Yo digo cal porque el cal es como seco, te seca la boca. Eso sí. Ya, eso sí. Las galletas esas no están tan mal. Ok, las galletas no están tan mal. No tienen sabor, pero lo que no me gustó es la consistencia, cómo se siente en la boca. Peep jerky. Ese sí va a saber gacho. Él sabe claramente que a mí no me gusta la carne seca. No me gusta comprar carnes así. Y tú la escogiste al breve. No, 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 no. No, tú la escogiste al breve. Es la buena que se me fue la onda. Yo no sé cómo voy a comer esto. Oh, yeah. This smells good. ¿Todo ese para mí? No, sí, pues. Ay, Dios mío. ¿Listos? Ahí va, una. Ey, no, no. No, tú así le haces. No, no, no. Agarra un pedazo. Agarra un pedazo como este. Ahí va, listos. Ahí va la beat jerky. Listos, una, dos, tres. Dale, no, es que tú no, es que tú eres tramposa. Una, dos, tres. No, no comiste. Abre la boca. ¿Ves? No me hagas tampa. Ahí va. Ahí va. Una, dos, tres. Luego tú. Muérdele. Respeta las reglas, no se vale que nomás yo lo haga. Tengo que hacerlo por ustedes. Una, dos. No es por nada, pero estás asqueroso. Ese sí está, ese sí está gachísimo. Ese sí está gachísimo. Ese sí está, wow. Bueno. Ok, y por último vamos a probar estas que son, ¿qué son? De sirrachas. No sé, se llama que son papitas o no sé qué sean. Se ven muy raras, parece sacate. Estas son así, parece como, no sé, supuestamente son de ser papitas, yo creo, porque pues no le puedo entender. Estas sí van a estar feas. Son de sirracha. Las sirrachas a mí sí me gustan, pero esas se ven raras. Esto huele como a pelo. Esto es lo que huele peor que todas esas. Huele horrible. Huele horrible. Oh my God, esto es lo más raro que he visto. Oh my God. Miren. Así es esto y está súper delgadito. Pero es para, parece sacate, en verdad, y huele horrible. ¿Listo? Una, dos, tres. Ay. Ay. Oh my God. Ay. Ya es lo más horrible que he probado. Estas son las peores. Se me chino la piel. Se me quiso venir el... Esas son las peores, estas. Se me quiso venir el vómito y, perdón, pero se me enchinó la piel. Esto es asqueroso. Aparte, yo no creo que tenga chile de sirracha. Ahí dice sirracha. Sí, sirracha, pero tiene un olor apescado. A pescado, pero algo bien raro. O sea, como a pescado echado a perder. Bueno, pues, y aquí terminó nuestro tag. Espero que muchos de ustedes se hayan divertido y les hagan acompañado en este video. Y, ¿cómo te sentiste después de probar estas cosas? Traigo el estómago bien revuelto. Quiero lavarme la boca. Quiero enjuagármela con mouthwash como unas 15 veces. Pero luego cuando te lo pones en la lengua como que se siente raro. Como, ah, no sé. Las consistencias de sus productos son muy raras. Pero, pues, bueno, este, espero que después podamos hacer otro tag. Si a ustedes les gustaría ver un tag diferente, déjenos saber aquí en los comentarios. Y nosotros con mucho gusto vamos a hacer más tags. Denos unos deditos arriba. Compartan este video en sus redes sociales si es que les encantó. Y, pues, aquí termina el video. Muchísimas gracias por acompañarnos. Y no olviden suscribirse a mi canal y también seguirme en mis redes sociales. Nos vemos para el próximo. Salud. Bye. Bye. Bye.